Con corte el 18 de abril, un total de 3.756 personas habían violado el aislamiento preventivo obligatorio en Córdoba, recibiendo un comparendo por la infracción a esta medida sanitaria. Los municipios con más amonestados son Montería con 1.462, Lorica con 698, Sereté con 278, Sahagún con 144, Planeta Rica con 162 y Montelíbano con 114. Solo en el área metropolitana 1.920 personas han sido amonestadas por incumplir la medida sanitaria. El Distrito de Policía Número 1, que integra Lorica y varios municipios de la zona costera, reporta 1.007 amonestados. Las autoridades imponen una sanción equivalente a una multa tipo 4 de un salario mínimo mensual legal vigente a los infractores de la norma. Recuerde que en el departamento de Córdoba sigue vigente la cuarentena hasta este próximo 27 de abril y para realizar compras en establecimientos de comercio, aplica el pico y cédula. Para este domingo 19 de abril se permite a los ciudadanos con cédulas terminadas en dos, realizar compras de 8 de la mañana a 12 del mediodía y terminadas en uno de 2 de la tarde a 6 de la tarde.